Perrinche Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Ay, y supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un prín se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niño nos juramos Todos mis sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme, me dijiste...